Hasta un inquilinato ubicado en el barrio Cabañas del municipio de Bello, llegaron hombres fuertemente armados, amordazaron a cinco personas y se les llevaron sus pertenencias. Según relatan algunos testigos, el hecho se presentó cerca de la medianoche cuando cuatro hombres armados ingresaron a la residencia, amordazaron a las víctimas, las encerraron en una habitación y procedieron a hurtarles algunos elementos tecnológicos. La Secretaría de Seguridad de este municipio precisó que algunas de las comunas vienen presentando incremento en el delito de hurto. Tenemos múltiples registros de casos que se han presentado en establecimientos abiertos al público, establecimientos de comercio, específicamente en las comunas 2, 4 y 7. En la vivienda había una motocicleta que los delincuentes aprovecharon para buscar las llaves, encenderla y salir en ella, sin que hasta el momento se tenga información sobre su ubicación. Las autoridades del Valle de Aburrá precisaron que vienen adelantando las investigaciones para esclarecer este caso y tratar de ubicar los elementos hurtados y la motocicleta. Uno de los delitos que más nos afectó el año pasado junto con el hurto a personas fue el hurto a motocicletas. De ahí que venimos desarrollando este año un plan de choque de mano de la Fiscalía General de la Nación y de la Alcaldía de la Administración Municipal con el fin de reducir esta problemática. En lo que va de este año, las autoridades del Valle de Aburrá han reportado cerca de 111 denuncias por el delito de hurto en residencias y 265 denuncias por el hurto a personas.